Para el resto del país, el oleaje y las rompientes continúan incrementándose en el litoral del sur del país. Los residentes en el litoral sur deben permanecer en sitios de seguro o en los refugios. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Las Últimas Informaciones sobre el Estado del Tiempo y el Huracán David El Huracán David al sur de Santo Domingo Aviso de huracán desde la isla Saona a la isla Beata y vigilancia de huracán para el resto del país David, el intenso y peligroso huracán continúa desplazándose hacia el oeste-noroeste y se espera que penetre en tierra dominicana sobre la península de Barahona cerca del poblado de Enriquillo o a unos 60 a 70 kilómetros al sur de la ciudad de Barahona a eso de las siete de esta noche. Repetimos, David, el intenso y peligroso huracán continúa desplazándose hacia el oeste-noroeste y se espera que penetre en tierra dominicana sobre la península de Barahona cerca del poblado de Enriquillo o a unos 60 a 70 kilómetros al sur de la ciudad de Barahona a eso de las siete de esta noche. Durante las próximas 24 horas, el litoral sur del país estará bajo los efectos del huracán David con vientos de hasta 240 kilómetros por hora y aguaceros fuertes. Las precipitaciones sobre el país serán del orden de los 300 milímetros provocando inundaciones, desbordamientos de ríos y arroyos y deslizamientos de tierra en todo el país. Esto es parte de un documental que se hizo recordando el huracán David en 1979. Mañana, 31 de agosto, cumplirá 45 años de su paso por la República Dominicana. El huracán David, considerado uno de los más devastadores de la historia de la República Dominicana, primero está San Zenón y otros más y luego llega el huracán David. La particularidad en el caso de David, y ya como ustedes están viendo estas imágenes en pantalla con este audio y los vientos fuertes, las alertas siempre estuvieron dirigidas a que David impactaría por la zona sur, especialmente por Barahona, la isla Saona, la isla Beata. Sin embargo, ya con la categoría 5, que se sabía que iba a tener el impacto fuerte que se estaba previendo, cuando tocó las aguas del mar Caribe, David dio un giro inesperado. Dio un giro inesperado que en vez de ingresar o tocar suelo por Barahona, donde ya se estaban preparando, lo hizo cerca de Santo Domingo, específicamente por San Cristóbal. Y San Cristóbal fue una de las localidades más impactadas por eso. De hecho, en el día de hoy, el periódico listario trae el relato de una señora, que ya en ese momento tenía 16 años, y contaba cómo ese huracán, cómo vivió, cómo tuvo que rescatar a dos niñas, una de ellas que posterior murió, pero tuvo que dejar ver que el agua se llevaba a una señora mayor, que también fue rescatada, pero que todo este trauma que se vivió con relación al huracán David le impactó de manera muy fuerte y que hoy, a sus 61 años, ella recuerda y revive ese momento tan fuerte porque decía, en la mañana no nos estábamos preparando así, llega mi esposo, era una madre adolescente, una mujer propio de la época, que lamentablemente seguimos teniendo, decía, él se fue a trabajar y luego vino, dijo que cocináramos temprano y que luego decidimos irnos donde otros familiares, y mientras ellas iban subiendo, que tenían que subir una cuesta, la brisa fuerte, le arrasó, le lanzó una de las niñas, una de las bebés, y fue a dar a un lugar donde había espina y que luego tuvo que jalar a la niña pensando que estaba muerta, ella dice que jalarla como la jaló de esas espinas, de hecho le provocó daños a la menor que tenía casi el intestino todo afuera, y ella se lamenta de todo eso porque incluso su propia hija también, el huracán, los vientos fuertes la tiraron y ella tuvo que tirar la mano sin poder ver para poder rescatar a la niña, es decir, todo ese trauma, todas esas situaciones que son parte de lo que todavía la República Dominicana vive, miren todos estos escombros que ustedes están viendo en pantalla, vuelvo y reitero que esto que estamos presentando es parte de un documental que fue realizado por Claudio Chea Films y muestra las huellas que dejó el huracán David en la capital de Santo Domingo, este también yo lo tomé en la mañana porque Altagracia Salazar lo compartió en su canal de WhatsApp y me pareció súper interesante revivir porque hoy la República Dominicana recuerda ese momento del huracán David que cada vez que nos hablan de huracanes y es lo que decía la señora que contaba su historia en el listín diario, cada vez que mencionan huracán y que la categoría que viene aquí todo el mundo piensa en el huracán David, en el caso mío yo pienso en el huracán George que fue también fuerte pero no tiene las dimensiones que tuvo David, así como también las tormentas Noel y Olga que impactaron en la República Dominicana. Entonces en el caso de David, y ahí vuelvo y retomo, tuvo un impacto tan fuerte sobre la economía porque se prevé que ahí murieron más de 2.000 personas, se tiene entendido que las pérdidas se calcularon en más de 800 millones de dólares, es decir, la agricultura sufrió muchísimo, las casas que en ese tiempo eran la mayoría eran viviendas de palma, o sea de madera y otras de zin, a la gente se le fue toda esa vivienda, o sea hubo una devastación muy fuerte que el Estado tuvo que hacer, una inversión para luego entonces comenzar a dar respuesta a la población. El 31 de agosto de 1979 es algo que la historia dominicana la revive cada vez que ocurre porque David ha sido, digamos de los fenómenos atmosféricos uno de los que más ha marcado, de hecho cada vez que hablamos de huracanes la gente siempre se va a David o a George, Noel y Olga porque son de estos impactos que tienen y es importante recordarlo porque nosotros estamos en la temporada ciclónica, recuerden que comenzó el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de agosto, al 30 de noviembre si mal no recuerdo, y toda esa época nosotros estamos expuestos a que podamos tener fenómenos atmosféricos y justamente ahora el 30, 30 de hoy es 30, 31, las autoridades han estado monitoreando dos fenómenos que se han creado en el Atlántico, entonces que son de suma importancia, por eso también nosotros los recordamos y siempre hacemos el llamado de atención a las autoridades, también puso de relieve de cómo ese huracán burló, digamos los pronósticos de también de los meteorólogos en ese momento, de todas las proyecciones que se tenían y cuando, si mal no recuerdo, creo que fue el huracán María que hizo algo parecido cuando hacia Puerto Rico, aquí, que también se tenía una trayectoria establecida y luego fue completamente distinto, es decir, que los fenómenos atmosféricos, por eso es importante que cuando las autoridades le dicen le estamos dando seguimiento, estamos viendo cómo va la evolución de estos fenómenos porque al final pueden tener una dirección y luego se cambian hacia otro lado y entonces todo el mundo tiene que estar en alerta, por eso una de las estrategias, o no estrategias, una de las metodologías que han establecido las autoridades, el Centro de Operaciones de Emergencia, también el INDOMET, el Instituto de Meteorología, es establecer las alertas y los avisos, que a veces personas dicen ¡ay, aquí me pusieron en alerta verde, en alerta amarilla y no pasó nada! Bueno, las alertas son precisamente para prever, para estar atento de que ok, nosotros suponemos que va a ocurrir algo y es mejor prepararse a que nos pase como pasó con el huracán David, en la ciudad de Santo Domingo, el malecón, las fotografías de la época evidencian todo el desastre, o sea, la destrucción que hubo de toda esta zona costera, del impacto que tuvo en la ciudad, y calculese usted, en 1979 no tenemos estas infraestructuras que tenemos ahora, o sea, las construcciones eran más pobres, la gente obviamente era más pobre en ese entonces. Hay un informe de la CEPAL, que también lo compartió Altagracia esta mañana, y otros informes, reportes periodísticos, que dan cuenta que hubo una afectación, en el caso de San Cristóbal, por lo menos se cree que el 70% de esa población, de acuerdo a los reportes periodísticos, fue afectada por el tema del huracán David. Entonces, hoy quisimos un poco recordarlo, traerle a la memoria esto, porque es parte interesante de la historia dominicana, y quienes no han tenido la oportunidad, o no han escuchado, o no lo han estudiado, pues uno le invita a verlo, y por eso también les invita a hacer la reflexión de cuando las autoridades están hablando de temas de fenómenos atmosféricos, pues entonces nosotros prestarle atención, porque los impactos cuando se dan son bastante negativos. Afortunadamente no hemos tenido de esas magnitudes nuevamente, pero sí hay situaciones que recuerdan a la población dominicana, y fresco, como les decía, en nuestra mente está el huracán, o las tormentas Noel y Olga, que no eran huracanes, pero tenían una fuerza tan grande que provocaron daños parecidos a los de huracanes de categoría mayor. Entonces, a veces también no tenemos un huracán de categoría 5, pero tenemos un fenómeno atmosférico que trae consigo una masa, es decir, un cúmulo de agua muy fuerte, o que trae vientos muy fuertes, y todo lo que viene arrastra con él después de su paso, que también trae resultados o daños que son de la misma, o mayor categoría de un huracán categoría 5, categoría 4. Puerto Rico va a ser, digamos, el referente para nosotros más reciente, de cómo ese país ha estado golpeado en los últimos años por los diferentes fenómenos atmosféricos que han llegado, y que hasta el día de hoy Puerto Rico no se ha podido recuperar del huracán María, que los muertos de María, como decimos, hay reportes periodísticos que hicieron investigación sobre los muertos de María, que el propio Estado puertorriqueño no ha podido todavía tener, digamos, una base de datos completa de toda la gente que falleció, y de todas las situaciones que se dio en torno a este caso. Entonces, recordamos el huracán David a 45 años de su paso por nuestro país para crear nuevamente y generar el llamado de conciencia a nuestra población de cuando nuestras autoridades nos hacen advertencia, es tomarlo en cuenta y sobre todo de dar seguimiento a los fenómenos que se vayan creando y que tengan un potencial de riesgo para nuestro territorio. Hacemos la pausa, señor director, al regreso tenemos más.